Cuanto me duele esta gran desilusión Y aún no entiendo la razón por qué te fuiste Pues camacho, sospeche que tu intención era marcharte Sin siquiera despedirte Ahora tienes tu vida lejos de mí Pretendiendo encontrar en otros brazos Así sea un poco de lo que te vi Aunque no creas Me alegra verte sufrir Lo que no valoraste no lo tendrás A quien no valoraste ya no estará Así que sigue sufriendo por tu camino Porque a mis brazos jamás volverás Así que sigue sufriendo por tu camino Porque a mis brazos jamás volverás Seguro recibirás tu merecido Padeciendo el destino que buscaste Y ya que por tus deslices he sufrido No esperes de mí que ya vuelva a besarte Tus labios y tu cuerpo que fueron míos Pasaron por otras bocas y otros brazos Así que puedes seguir con esos fríos Porque por ti mis ganas se han agotado Lo que no valoraste no lo tendrás A quien no valoraste ya no estará Así que sigue sufriendo por tu camino Porque a mis brazos jamás volverás Así que sigue sufriendo por tu camino Porque a mis brazos jamás volverás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!